¿Qué nos dice este modelo? Bueno, es básicamente cómo afecta C sobre Y donde C es un tratamiento o como el nombre del modelo lo llama ¿Qué puede ser? En este caso podemos representar como que C es un curso por ejemplo un curso de verano Entonces tenemos que el hecho C es una dicotómica donde bueno, más bien sería C puede tomar valores de que lo tomo o no lo tomo y está en función de una variable latente que si esto es o sea, si se toma o no se toma y pues nuestra variable latente estaría aquí nuestra variable dependiente cambiaría un poquito porque sería x beta más el error como siempre pero aquí estaríamos multiplicando C tratamiento Si no tomo el curso pues no voy a tener ningún efecto en mi función tratamiento digamos rendimiento que ya es rendimiento en el semestre rendimiento en el semestre y pues C es un curso si tomo el curso voy a rendir mejor en el semestre si no lo tomo pues voy a rendir igual entonces como ese es el efecto del tratamiento de hecho este sería un modelo bastante similar al G-Kit se lo debía haber hecho en el mismo video pero se me olvidó este este donde hacemos algo así parecido al G-Kit una probabilidad condicional del valor la esperanza de Y dado que C es igual a 1 o sea que se toma el curso y pues de las variables X y pues nos daría algo sumamente similar que sería X beta más el efecto del tratamiento este más y otra vez nos daría una una razón inversa de mi y entonces y de aquí podemos tener que el efecto promedio del tratamiento es igual a la esperanza de Y dado que si se tomó menos la esperanza de Y dado que no se tomó este aquí suponemos que la muestra es totalmente aleatoria o sea esto es aleatoria totalmente eso que quiere decir o que nos hace suponer que el hecho digamos que está Pablo y Pepe lo tomó C1 no lo tomó que el efecto la Y de de Pepe es igual a la Y de de Pablo si no lo hubiera tomado aunque si lo tomó si no lo hubiera tomado serían iguales ese es el uno de los supuestos que hacen este o sea que si básicamente eso de que de el hecho de no de que alguien no lo tomó es igual a si la persona que si lo tomó no lo hubiera tomado entonces aquí podemos entrar al esto se llama efecto promedio de tratamiento que está el date average treatment effect este y tenemos el diferencias en diferencias en un caso práctico sencillo diferencias aquí que tenemos interesante bueno vamos a poner un ejemplo práctico digamos que el curso afecta el salario entonces tenemos que es antes sin después el after más rápido after y sin ajá digamos que está este habíamos dicho que Pablo si lo había tomado Pablo antes de tomar el curso ganaba 800 pesos o sea si C es igual a 1 y en T igual a 1 entonces aquí si C es igual a 0 y T es igual a 1 este habíamos dicho que el otro se llama Pepe Pepe gana 500 la diferencia pues aquí no tiene nada que ver es por factores externos sin embargo en dado que si lo había tomado Pablo pero en el tiempo 2 él está percibiendo un salario de 1200 sin embargo dado que no lo tomó Pepe en el tiempo 2 él tiene un salario de 900 eso que quiere decir que su salario se incrementó 300 pesos mientras que el de Pablo se incrementó 400 pesos entonces daríamos pues el de diferencias en diferencias el resultado sería 1200 menos 800 que serían los 400 que están aquí menos 900 menos 600 que es los 300 que están aquí y pues ese sería el método es muy similar al de GX y pues sería todo espero los videos les hayan ayudado y si no los lamento mucho bonito día que se han ayudado es y el de que se han ayudado a ver a ver el de se han ayudado a ver el de